Yo creo que de muy niño siempre, porque mis papás nos llevaban a museos, a exposiciones y todo ese tipo de cosas, de muy niño yo creo que siempre fue lo que nos inculcaron y de mis hermanos yo creo que fui como el más receptivo a esos impulsos. Y después entré a clases al barrio del artista, estuve ahí más o menos dos años y ya de ahí estudié la licenciatura de artes plásticas en el instituto de artes visuales y en cursos, talleres a partir de ese entonces. Hay un tema que siempre me gustó mucho que fueron los cráneos, cuando vi a Arturo Rivera cambió mi percepción de ver las cosas y siempre me llamó mucho ese tema, la vida y la muerte, siempre ha sido como un tema que me ha acompañado siempre, como la obra oscura, lo macabro, siento que también a la gente como que tiene una sensación muy extraña, como que le da miedo ver eso, le da miedo como enfrentarse a esa realidad. Ahorita más al óleo, siempre más al acrílico y al óleo en pintura, también hago grabado, agua fuerte, punta seca, más que nada esos dos han sido los que más me han llamado la atención, el grabado y la pintura. Estoy haciendo uno, bueno, un proyecto como a muy largo plazo, porque estoy, siempre que iba yo por las calles, cuando iba yo en los montones de basura, encontraba yo una tabla, una madera, cualquier cosa, entonces estoy haciendo una serie de retratos con esos soportes, porque para mí ese soporte ya tiene como una vida propia, o sea, es un soporte que está maltratado, que fue usado, que tiene años de estar ahí tirado, se me hace, tiene, no sé, tiene como una esencia diferente a tenerlo en un bastidor en blanco, porque ocupo todo, o sea, el fondo es tal cual, no encontré el material en bruto y encima pinto, entonces eso le da para mí una naturalidad bien interesante. Estoy en eso y estoy haciendo una serie de dibujos que son bastante políticos y entonces todo estoy organizando una exposición con todo eso, o sea, hago los dibujos con todas las imágenes que veo y tiene por nombre hasta ahorita México Negro se va a llamar y entonces va a ser para el otro año, que es un año para México político muy importante, va a ser muy decisivo el otro año y va a ser desde mi punto de vista. Una clase que nos dio un maestro en artes visuales, el maestro Bulmaro, nos preguntó una vez, nos dijo, éramos cinco personas en la mesa, nos dijo, ¿en qué se parece el arte y la religión? Que los dos tratan de hacer a las personas mejores. Si tú como persona eres mejor, el arte, si salen de aquí pintando, saliendo a dibujar, pero eso es otra cosa. Salen como una persona más empática, una mejor persona, el arte ha hecho su misión total, ¿no? Y yo creo que sí porque en estos momentos, lo que te platicaba de lo de la exposición, que hemos perdido sensibilidad con todo esto, vivimos en un país muy violento, creo que necesitamos esa empatía hacia los demás, ¿no? Necesitamos como ser más sensibles. Creo que el arte a lo mejor no puede cambiar el mundo, una obra de arte a lo mejor no va a cambiar la forma de pensar del mundo, pero puede cambiar tu forma, tu percepción de ver el mundo, porque el arte lo que tiene es que es muy personal. No importa a quién lo vea, siempre va a ser muy personal, ¿no? Actualmente está en un momento bien interesante porque hay muchos artistas, o sea, yo veo muchos artistas y de muchas generaciones, o sea, están los maestros, los que vinieron de la vanguardia en los 70s, en los 80s, una generación intermedia y yo que me puedo considerar como una generación más joven, pero entre todos ellos hay grabadores, hay escultores, hay pintores, hay gente que hace video, que hace performance, que hace instalación, hay una diversificación enorme. Los que están saliendo aquí son los espacios independientes ahora, o sea, ya no los que está dando el gobierno, porque los que está dando el gobierno son insuficientes para tantas personas, entonces los independientes ahorita están tomando un papel muy importante en eso, en presentar obra de jóvenes, ¿no? Y lo que pasa también es que en ese proceso de que hubo muchos artistas, también se olvidó hacer un público y hacer un mercado, entonces creo que el arte se volvió como, cada vez se vuelve un poco más elitista, entonces como que hay que bajar ese nivel y llevarlo más a la gente, ¿no? Creo que eso es muy importante, pero Puebla creo que va en un buen nivel.